Hola gente, aquí con el episodio 2 del Dishonored Bueno, sigo con tos Así que disculpen si toso todo el programa El programa mando Soy el de nivel X Bueno, vamos Esto carga pero a los 2 segundos Increible Debe estar cargando debajo de esto Este es el pub de Hound Pits Cerrado por negocio después del distrito Que se muestran en la plaga Estamos debajo del Señor de Hound Pits Y él no sabe nada Claro, si alguien descubre lo que nos estábamos El Watch se muestran con las ruedas Y ahora que has escapado El Señor de Hound Pits va a estar cerrando la ciudad Es mejor material Seguroles, voy a llegar me a encontrar Admiral Halflock con los restos Ilード state La admiral es uno derie serácon Si alguien ha o GORDON Tendré o dis occasionally Y eni E tikken P П E niña no tengo nada no tengo nada ok espera a ver esto quedó no 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 puedo pasar no 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 muertes 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 uy no 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 espera esta 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 no no Cuidate, ya era un juego, ¿dónde se vio? No, no Me gusta jugar con la mente de los que ven ¿Para qué hizo eso? Jaja, porque estoy loco, loco No te voy a leer Hubo un coso de esto Me pudo dejarlo de ab ribos No te voy a dejar el balón Me pudo dejarme el camino Y yo Oh, no ¿Por acá? No, por acá entré Pero las cosas que decían ahí eran muy interesantes Estoy seguro que lo iba a necesitar, le voy a tener que buscar Vamos a ir para abajo Vamos a seguir adelante, señor Penelton El hombre de las horas Corvo, soy Admiral Howell A verdadero servidor del Imperio, como tú Hola Se te congeló la cerveza, amigo No No, Piero, no No me digas He's going to be crafting the gear with you Go talk to him And then get some sleep Eh, me llevo... Ah, perdón Uh, pa Good to have you with us Nothing against the others, but there's no substance Ahora, los tipos te deben hacer todo esto Eh, amigo, ¿qué está haciendo? ¿Has hablado con Piero yet? He made the work that he left for you on the way out of the way Hago la Gran Barney Go see him when you can Que voy a tener una casa con algo, sí Con todo el este Hmm I'll be crafting your weapons and gear All custom work For you I will create the tools and masters Oh, ya empezamos con los mandados Oh, ya empezamos con los mandados Be careful Oh, ya empezamos con los mandados Cuando explota, hay un desastre No sé para qué se hizo eso Ah 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 Espera Espera He 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 Perfect Thank you Here, see The Assassin's Mask You're a wanted man, so Everyone in this city knows your face But This mask Is Terro To Just Hold still Fitness Precisely Here Can you see normally? Get some lens out of the line here There Better now I could create more for you Upgrades for your gear Weapons Munitions But our situation is desperate Scavenge the city for valuables And I will resell them on the black market That should give us the money to grab the things you need Tell me what I can make from you I Let's see No, esto que está copado Si, esto va Vale Si No sé para qué, pero lo quiero Bueno Ok 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 Pero, loco Wow, se parecó un tarado Ahí Allá Pero, malconcha de tu madre No me juegan con esto Ahora sí, Harry Potter Ahí voy No Pero, ¿qué onda? Ah ¿Se puede? A ver No Es que dice sueta Puedo ir ahí arriba Y caigo ahí Ah Qué pedo No 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 No, ahí no ¿Quién? Ahí no Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? Ah Mira en cámara lenta Dame, loco Corvo Estoy muy triste Ellos dicen Que mataste Como light Ah Ellos dicen que está muerto como mamá Pero voy a poner esta nota en una botella Y la voy a tirar al río Porque no les creo Vivir aquí es muy extraño No me gusta Por favor, vení por mí si podés Sí Y vos Uh ¿Viste? Eh, te patean todas las fichas, puto El tech Tira un balazo esto Uh, hot life Hola Ya entendí cómo era esto Estoy muy bien Adiós ¿Qué? ¿Qué? The days that follow Your trials will be great Seek the ancient ruins Bearing my mark In the running places of your world And that shrine Raised in my own These ruins Will grant you powers Beyond those of other men To help you find these ruins I give you this. The heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and will guide you toward your mind, no matter how the way you go. Mmm, que de puto. Listen to the heart now, and find another way. Mmm. Oh, look. This place is the end of all things. Remember the beginning. Ah. Ah. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Ah, ¿te gasta eso? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hago con esto? Uno es que colecte... ...que encuentres... ...algunas... ...algunas... ...algunas runas... ...Abril diario... Ah, los canjes por poderes... ...copado... ...miss powers... ...dark vision... ...sindedark... ...vitalidad... ...procesión... ...venta... ...este me copa... ...saukeando... ...me gusta... ...este... ...pero no puedo... ...puedo este y este nada más... ...pero no puedo... ...y... me parece eso, viste, que se gache el record oford con los boluditos, bueno, los trolas si, voy a ser primero el opcional no, 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 no no no, no, no no, no no, no, no no, no esta la puedo usar ahí esta si no 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 estamos usando eso no 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 ahí rata no 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 Elefantismo, mirá en las manos gigantes Sí, yo sé Amigo, ¿usted era boxeador? Porque tenía una piacha pelota Campbell es holding a former overseer By the name of Martin He's one of us And if you manage to find him Give him whatever help you can He's a master strategist And he got caught working with him Yo primero Bueno, no sé But it'd be good to have them back here There's a runa por acá Someone in the basement How it feels out And how it changes sense ¿Qué tal? Corvo Hello I'm Calista I work here for Admiral Havlock I'm sorry to intrude on your business But this is important I suspect you're going to kill the high overseer That wretched man There's really no reason for you to listen to me But my uncle Jeff Kurnow Still serves as captain in the City Watch But he's a good man And my only family The chatter in servant circles Is that Campbell just took delivery Of an exotic poison And I think I know why My uncle's not corruptible Like the rest of them Campbell's going to poison my uncle Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession Before you became an assassin Y antes laburaban assassin Chris Oh Che, el tema de Que... Osea Tenia que ir Para abajo Espera Sí, Samuel, pero no decía de una habitación acá abajo, pero no va a acabar. Quiero ver a él. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por ahí tienen que ir ahí Ok ¿Y dónde está este ahora? Buenas ¿Qué puedo hacer para ti? Dame unas de estas y dame más de estas Listo El capo que soy, salto así Ok Bueno, sigo en el próximo capítulo gente Hasta luego